Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde. Es lunes, 18 de marzo de 2024. Y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Tenemos muchos asuntos que contarles, como decimos, hasta las tres de la tarde. Estaremos en directo en Barcelona, será a partir de las dos y cuarto, porque esta mañana Tierra de Sabor ha presentado su nueva estrategia. Lo ha hecho en la feria alimentaria que, como decimos, se está llevando a cabo en Barcelona, con la presencia del vicepresidente de la Junta, de Juan García Gallardo, y también del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de nuestra comunidad, Gerardo Dueñas. Vamos a conocer esa nueva estrategia de Tierra de Sabor, que se ha dotado con más de tres millones de euros. Como decimos, a partir de las dos y cuarto, estaremos ahí en directo para conocer cuál es esa nueva estrategia. Vamos a hablar, lógicamente, de muchos más asuntos. También vamos a viajar hasta Santander, donde agricultores de Castilla y León se están manifestando, en el puerto de la ciudad Cántabra. Ya lo hicieron el lunes de la semana pasada, recordarán también, en Gijón, y esta vez ha tocado Santander, para continuar con esas reivindicaciones y con esas protestas de los profesionales del sector primario. Vamos a felicitar a una pareja de palentinos, que están llevando a cabo un proyecto ecológico muy interesante, en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia, y esto les ha llevado a ser reconocidos con un premio nada más y nada menos que en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Así que esto, lógicamente, un logro muy importante que tenemos que poner en valor aquí, en Vive Castilla y León. Repasaremos toda la actualidad política con el presidente de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco. Escucharemos también al líder del Partido Socialista en nuestra comunidad, a Luis Dudanca, la consejera Isabel Blanco. O sea que, como decimos, muchos asuntos también relacionados con la actualidad política. En una mañana en la que hemos conocido que el próximo curso del año 2024-2025, en infantil y en primaria, va a comenzar el próximo viernes, día 6 de septiembre, y finalizará el lunes 23 de junio. Además, el 2 de mayo será el próximo año, el próximo curso, día no lectivo, por lo que habrá un puente de cuatro días. Esto es lo principal relacionado con el calendario escolar del próximo curso 2024-2025. Vamos a ir con estos asuntos y con muchos más hasta las 3 en punto. Es la 1 y 4, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Vamos a comenzar el Vive Castilla y León de este lunes 18 de marzo de 2024, primer día de esta nueva semana que comienza, hablándoles de un acto de presentación que se ha celebrado esta mañana y que ha terminado hace nada, hace apenas unos minutos. Ha sido en la sede del CES, en la sede del Consejo Económico Social de Castilla y León, donde se ha presentado un cortometraje denominado Voces en Movimiento, llevado a cabo este trabajo audiovisual por parte de la asociación, de la Federación Aspace Castilla y León, con el que se pretende hacer una llamada a la acción por los derechos de las personas con parálisis cerebral y también, lógicamente, reclamar sobre sus grandes necesidades de apoyo. Enseguida vamos a hablar sobre la jornada y vamos a hablar en qué consiste estas grandes reclamaciones, pero antes vamos a escuchar un pequeño adelanto de Voces en Movimiento, como decimos, este cortometraje de Aspace Castilla y León que se acaba de presentar hace unos minutos. No, 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 no. Eh, perdone, no le estoy entendiendo, ¿eh? Voy a repetirlo un poco más despacio, vocalice. No, no le estoy entendiendo. Voy a volver a llamar, ¿vale? Los facilitadores de la comunicación y los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos son esenciales para nosotros. Por ello, su acceso tiene que estar garantizado. Por cierto, no te pregunté, he visto a tu hija súper bien en comparación con la última vez, ¿no? Sí, desde que era chiquitina empezó haciendo atención temprana, sesiones de fisio y de logo y ha mejorado bastante. Aunque he hecho en falta un espacio donde las familias podamos ser escuchadas y podamos hablar de lo que nos inquieta en el día a día de nuestros hijos. Gracias a la atención temprana, los niños con parálisis cerebral tienen mayor autonomía. Por eso necesitamos una ley universal y gratuita. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Bien. Hola. No sabía que venías con una amiga. No, es mi asistente personal. ¿Cómo funciona? ¿Ella gestiona tus asuntos o...? Pues ella lo que hace es ser mis manos y mis pies. Es decir, yo tomo las decisiones y ella hace el apoyo físico, que es lo que a mí me falta. La asistencia personal facilita nuestra autonomía. Por ello, necesitamos que sea compatible con otros servicios que nos prestan apoyos. La inclusión de las personas con discapacidad es un derecho, no un privilegio. Caminemos hacia un sistema de apoyos digno y una sociedad que garantice la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Vamos a saludar, cuando es la una y nueve minutos de la tarde, en directo, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, a Elisa Cuerdo, gerente en funciones de Aspace Castilla y León. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes. Pues nada, agradeceros, por supuesto, que es la primera entrevista que hoy se hace. Acabamos de terminar hace dos minutos, porque se nos ha alargado un poquito más, la presentación de este cortometraje de Voces en Movimiento, parálisis cerebral. Así que nada, aquí en el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, el placer es nuestro, precisamente por eso, ¿no? Por partida doble, porque acaba de terminar, como usted ha comentado, la presentación del cortometraje, Voces en Movimiento, parálisis cerebral. Acabamos de escuchar un pequeño adelanto, un pequeño fragmento de lo que es este cortometraje. Cuéntenos, en primer lugar, cómo se ha desarrollado la mañana, la presentación y la jornada, y luego ya hablamos más detenidamente de este cortometraje. Pues nada, la jornada han estado presentes, bueno, se ha desarrollado fantásticamente bien. En primer lugar, pues las personas a las que hacemos siempre mención y que tiene sentido todo esto, es el grupo de Red de Ciudadanía de Castilla y León, de Aspace, personas con parálisis cerebral, que los protagonistas, gran parte de los protagonistas de este cortometraje han sido ellos. También han estado, pues, parte de nuestra familia de la discapacidad de aquí de Castilla y León presentes. Agradecemos también la financiación que hemos tenido, pues, por parte del Ayuntamiento de Valladolid y de Fundación 11, que siempre, bueno, pues nos apoyan para hacer este tipo de jornadas que nos dejen visibilizar todo el tema de reivindicaciones. Bueno, el año pasado apostamos fuerte en rodar un cortometraje en el que fueran las personas con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo, ¿vale?, en las que fueran las protagonistas. Para ello, pues, nos hemos desplazado también nosotros mismos, que somos las tres personas que trabajamos en la federación, las que nos hemos desplazado también al medio rural para que todos tengan voz. Es muy importante, eso lo iba a decir precisamente, ¿no?, este tipo de trabajos, en este caso, además, se realiza a través de un cortometraje. ¿Cómo fue el proceso de rodaje también con los protagonistas, con esas personas que sufren esta parálisis cerebral? No sé si, ¿cómo fue para ellos vivirlo en primera persona, formar parte, ¿no?, de un elenco, ser actores y actrices durante un rato? No sé si a ellos, a título personal, les gustó hacer esto y, sobre todo, ¿qué les aporta también a estas personas con parálisis cerebral este tipo de trabajos, en los que ellos mismos son los protagonistas y cuentan los problemas a los que se enfrentan? Pues, para estas personas es muy importante porque ya de hace un par de años o así para aquí, bueno, pues, desde la federación, lo que hacemos con este grupo de Red Ciudadanía es que ellos, para cualquier decisión, para cualquier actuación, jornada, programas, son ellos los que también deciden, de alguna forma, pues, a dónde nos debiéramos de dirigir. Todas las jornadas que hacemos en temas reivindicativos para visibilizar el día a día de las personas con parálisis cerebral, grandes necesidades de apoyo, estos 365 días, 24 horas al día, en apoyos que sean esas propias personas, las que estén siempre en primera línea. Ellos, pues, ellos nos dan a nosotros mil vueltas porque ellos, al final, son el cerebro, es la inteligencia de este movimiento. Nosotros, pues, bueno, pues, hacemos una coordinación y, bueno, es un grupo, pues, muy… que ellos ponen el cerebro, sobre todo, y la fuerza con la que está tomando todo esto. Sí que es verdad que fue una apuesta fuerte el tema de rodar un cortometraje como tal, con muy poquito presupuesto, ¿vale? Nosotros hemos tenido que poner nuestros medios, también hay una cámara detrás, ¿vale?, en el que nos ha ayudado, claro, pero ellos, es que, bueno, todos los oyentes que nos estén escuchando están invitados a pasarse por la federación o cualquier entidad a pasarse o participar con nosotros en este grupo de redes ciudadanía que nos reunimos cada muy poquito tiempo y, bueno, pues, se abordan temas, también con un acceso jurídico que tenemos, en temas de legislación, en nuestro día a día y para dar traslado, bueno, pues, poco a poco que se nos vaya viendo, que se nos vaya escuchando estas grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Que poco a poco se van, bueno, se va facilitando cada vez más la vida con las personas con discapacidad, pero queda muchísimo, muchísimo todavía por hacer. ¿Con cuántas personas, Elisa, trabaja en este momento a SPAZ en Castilla y León? ¿A cuántas personas con parálisis cerebral se presta servicio y se presta ayuda? De los últimos datos que tenemos nosotros, socios como tal, son unos 2.200 socios, las personas que atienden en las nueve entidades que están asociadas, y son de las nueve provincias de Castilla y León, unos 2.200 socios y unas 700 personas en servicios de atención directa y unos 400 profesionales, más o menos, están trabajando en los nueve centros de las nueve provincias de Castilla y León. Estábamos escuchando durante el cortometraje diferentes reivindicaciones, diferentes problemas a los que se enfrentan durante su día a día las personas con parálisis cerebral. Por ejemplo, una mujer que recibía una llamada y no entendía lo que le estaba diciendo la persona que se encontraba al otro lado del teléfono. Esta es una situación, lógicamente, que ocurre con frecuencia. Otro de los protagonistas es un joven que necesita un libro adaptado para una lectura más sencilla, orientada a personas con discapacidad. Claro, estas personas, como decimos, se enfrentan en su día a día a muchos barreras, muchos problemas. Claro, aquí hay una figura que es clave, la de la asistencia personal, esos hombres, mujeres que se dedican a ayudarles en su día a día, como decimos. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto a esos asistentes personales? ¿Hay suficientes, por ejemplo, para llegar a todas las demandas de las personas? ¿Se necesita más gente, más ayuda también por parte de las instituciones? ¿Cómo nos encontramos en este momento? Mira, como muy bien has dicho, empezando con el tema de la comunicación, una de las escenas que aparecen, la primera sobre todo, es angustiosa, porque es una persona que a todos nos ponemos muy nerviosos, por ejemplo, cuando tenemos que llamar a un 112, por ejemplo, porque estamos en una situación de peligro. Entonces, nosotros mismos ya nos ponemos nerviosos. Personas que tengan esa dificultad en la comunicación, pues imagínate la situación. Entonces, los comunicadores alternativos y aumentativos se están desarrollando, porque se están desarrollando todo, va avanzando, pero todavía estamos años luz porque no conseguimos, no se prescriben, ¿vale?, como se deberían de prescribir, bueno, pues estos dispositivos. Claro, detrás de estos dispositivos también necesitamos profesionales, ¿vale?, y también necesitamos que las familias y las profesionales que están con ellos, con las personas, pues que sepan manejarlos también y que también necesitamos que hay más comunicación entre las asociaciones, por ejemplo, y por ejemplo la Consejería de Sanidad, ¿no?, que nos escuchen de alguna forma para que vean cuáles son realmente esas necesidades en comunicaciones aumentativas y alternativas y que no haya ningún problema a la hora de la prescripción. Por ejemplo, seguía también comentando el tema de la asistencia personal. La asistencia personal es fundamental para todas las áreas en la vida de las personas con discapacidad para que puedan hacer realmente su día a día, o sea, para que lo puedan hacer con esa autonomía, con esa autoestima que necesitan, ¿vale?, para poder llegar a esa inclusión en la vida diaria de lo que es la vida, ¿no? La asistencia personal es fundamental, lo que pasa es que, bueno, la legislación todavía está de aquella manera, se necesita una legislación que sea universal y que sea accesible, pues, para todos. Pues, sí ha avanzado, porque existe, pero, bueno, a modo de ejemplo, os voy a comentar si te parece. Sí. La asistencia personal, pues, bueno, pues se dota, ¿no?, a la persona que lo necesite, bueno, pues de una ayuda económica. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, en la red de ciudadanía activa todas las personas que están ahí tienen empleabilidad, ¿vale? Pero, claro, no pueden acceder al mercado laboral porque necesitarían esas siete horas, esas cuatro horas de su trabajo, el que fuera, ¿vale?, un asistente personal. Pero, claro, ellos la tendrían que pagar en su bolsillo, la contratación la tendrían que hacer ellos mismos. Con lo cual, ese acceso al empleo, lo que vayas a recibir, de lo que te vayan a pagar, tú tienes que desembolsar. O sea, te quitan la ayuda, por un lado, porque tú tienes que contratar a esa persona. No sé si se me ha entendido. Tú tienes mayor capacidad económica, ¿vale?, supuestamente, pero te quitan todo. Eso es como si a nosotros, no sé, te pones a trabajar y, no sé, y te quitan el derecho de ir a, no sé, ¿no?, a una biblioteca, te quitan el derecho de ir a un museo, te quitan el derecho de ir a la sanidad, te quitan, ¿no?, pues es que es lo mismo. Y no tiene ningún tipo de sentido y, lógicamente, la empleabilidad también es uno de los caminos, ¿no?, para encontrar esa inclusión tan necesaria de estas personas. Un camino importantísimo. Y por el que falta mucho por recorrer todavía, ¿no?, por lo que nos está comentando. Porque tenemos un talento, que siempre reivindicamos, es a conservar los talentos en las entidades, en las empresas, pues aquí hay mucho talento, mucho talento. Y la importancia también, en este caso, ¿no?, Elisa, de una atención temprana, para que los niños y las niñas tengan una mayor autonomía durante su vida, porque es importante también, y lo comentaban precisamente en el cortometraje, la existencia de una ley universal y gratuita. No sé si en qué punto nos encontramos respecto a esa ley y, sobre todo, los medios que se tienen en este momento para poder acceder a una detección temprana y que los niños y las niñas comiencen a formarse desde pequeños para poder llevar una vida lo más normalizada, entre comillas posible, dentro de esa parálisis cerebral. Sí, sí, sí. Pues mira, como muy bien has explicado, es muy importante que desde muy pequeño se haga una atención temprana de calidad, ¿vale? Y si me permite también de cantidad, ¿no? Hoy la mamá, que es una de las protagonistas del cortometraje, Cristina, que es mamá de una niña que se llama Anne, ella explica perfectamente, ¿vale?, para que se entienda como un poquito mejor, ¿no?, que solo tiene una hora de fisioterapeuta a la semana. Estamos hablando de una niña con parálisis cerebral y con grandísimas necesidades de apoyo. O sea, si no es porque la familia tiene que tirar de su bolsillo, esa niña ahora mismo, pues, no podría andar. De hecho, cuando se desmastiga una parálisis cerebral, pues en un primer momento ya te dicen, pues, no va a poder andar, no va a poder caminar, no va a poder hablar, no va a poder... Entonces, es triste decir que, bueno, tienen que ser las familias las que en mayor parte, pues, desembolsen ese dinero y Anne ahora mismo, pues, tiene mucha más facilidad para la comunicación, aunque sea expresarse de otra forma, para moverse de aquella forma, o sea, para estar más despierta, ¿vale? Entonces, con estos profesionales, terapeutas, ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, cuidadores, trabajadores sociales, educadores sociales, etc., pues, bueno, pues desde las entidades ASPACE, pues, bueno, pues se hacen unos milagros, pero, bueno, todos hacemos muchísimo más para que, bueno, para que todo salga lo mejor posible, pero sí, depende de qué comunidad estés también autónoma, pues, bueno, esas prestaciones en servicios de logopedia, pues, son mayores o menores, por ejemplo, ¿no?, o en fisioterapia. Pero, claro, se necesita mucho más. Hay, la hay, la hay, pero se necesita muchísimo más, y sobre todo, pues, estas personas con estas grandes necesidades de apoyo. Por eso es muy importante el trabajo que se realiza desde federaciones, como en este caso, ASPACE, Castilla y León, en este caso, para dar visibilidad, para dar voz a las personas que sufren parálisis cerebral, con este cortometraje que, como decimos, se ha presentado esta mañana, hace unos minutos, Voces en Movimiento, de ASPACE, Castilla y León, y porque la inclusión de las personas con discapacidad es un derecho, no es un privilegio, y caminar hacia un sistema de apoyos digno y una sociedad que garantice la calidad de vida de las personas con discapacidad es lo que debemos hacer, lógicamente, todos para ayudar a estas personas. Y desde ASPACE, lógicamente, es el trabajo que se realiza durante cada día. Elisa Cuerdo, gerente en funciones de ASPACE, Castilla y León, enhorabuena por el trabajo que realizan desde la federación, desde ASPACE, y muchísimas gracias por compartir estos minutos en la sintonía de Vive, Castilla y León. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y nada, y gracias por dar voz a este cortometraje, Voces en Movimiento, Parálisis Cerebral. Y lo que has dicho ha estado muy bien, que no es un derecho, no es un privilegio, la defensa del pleno reconocimiento de la igualdad de oportunidades y trato justo que merecen todas las personas y que tienen su base en el respeto de los derechos fundamentales. Eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que estaculizan el desarrollo y limitan las aspiraciones de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa, un abrazo. Gracias, otro muy fuerte, gracias. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus géneres. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Una y veinticinco minutos de la tarde. El pasado viernes, a esta hora aproximadamente, conectábamos con Jaime Sánchez Cuellar desde las calles de Valladolid, donde agricultores, llegados desde prácticamente todas las provincias de Castilla y León, se estaban manifestando. Habían salido a la calle una vez más con sus tractores para continuar con sus reivindicaciones. Fue una jornada en la que aproximadamente hasta las cinco de la tarde, más o menos, estuvo colapsado el centro de Valladolid, como decimos, por todos estos tractores que de manera pacífica se manifestaron, agricultores y ganaderos, en Valladolid. El lunes pasado nos marchábamos en directo hasta Gijón para hablar también con profesionales del sector primario, castellanos y leoneses, que habían viajado hasta la ciudad asturiana para seguir con estas concentraciones, en este caso, en el puerto de Gijón, como decimos. Y hoy la noticia, a esta hora, está en Santander, concretamente en el puerto de Santander, donde... Jaime Sánchez Cuellar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. También tenemos agricultores que han viajado desde Castilla y León para continuar con sus reivindicaciones, ¿verdad? Efectivamente, las movilizaciones en el sector agrario continúan y hoy la protesta está en el puerto de Santander, convocados por Asaja Palencia y también respaldados, una iniciativa que han respaldado otras organizaciones como COAG y UPA, pues allí se encuentran agricultores de Palencia, de Soria, de Valladolid y de Burgos, precisamente para hacer visible uno de los problemas que consideran más graves y más importantes en estas semanas de movilizaciones y es la entrada de cereal procedente de terceros países, procedente de fuera de la Unión Europea, que está entrando, está llegando a los puertos españoles a un precio muy bajo que está empujando los precios en las lonjas en España hasta cifras, por ejemplo, de unos 200 euros por tonelada, quizás 100 euros menos por debajo del precio, digamos, mínimo considerado para cubrir los costes de producción. De hecho, un reciente estudio de dos organizaciones agrarias situaba en que los costes de producción de una tonelada de cereal estarían en 270 euros y si el precio está en las lonjas a 200 euros, pues no salen las cuentas. Y ponen el foco en que está entrando este cereal, sobre todo desde Ucrania, que llega a los puertos y lo que han pedido hoy allí, en Santander, es que se inmovilice este grano, este cereal, hasta que se establezcan nuevos aranceles. Y nos vamos a ir precisamente hasta el punto de la noticia, hasta Santander, hasta el puerto de Santander, para ser más exactos, donde se encuentra el presidente de Asaja, Palencia. José Luis Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuántos agricultores aproximadamente se han concentrado o están concentrados en este momento en el puerto de Santander, José Luis? Nos hemos concentrado en torno a mil personas, veníamos de Palencia en torno a 700 personas y después nos han acompañado también de la provincia de Burgos, Valladolid, Soria, La Rioja y bueno, pues algún agricultor más que ha querido acudir a la concentración. ¿Y cómo se ha desarrollado esta concentración? Imagino que igual, por ejemplo, que ocurrió el viernes en Valladolid con la tractorada, de manera totalmente pacífica, ¿no? Sí, se ha transcurrido de manera pacífica. La verdad que hemos querido un poco, hemos estado a la puerta del puerto, hemos querido decirles que nos dejaran entrar a cuatro o cinco personas, un poco por el puerto, porque una de las cosas que queríamos coger también era una muestra de trigo de los cereales que ellos tienen allí, para ver qué calidad tiene, pero ha sido imposible, no ha habido manera de que nos dejaran acceder ni a dos o tres personas. Yo pienso que es lo que tiene el miedo, porque ocultan algo y bueno, pues hemos estado concentrados a la puerta del puerto. Y la principal reclamación, lo acaba de comentar Jaime Sánchez Cuellar, que enseguida te va también a preguntar, José Luis, pero es la reclamación sobre la entrada, ¿no?, de cereal de terceros países, esas diferencias de condiciones, de precios, sobre todo, cereal que llega desde lugares como Rusia u Ucrania. A ver, para que un poco los oyentes nos entiendan, al final España somos un poco el camión de la basura, recogemos lo que nadie quiere, como tenemos políticos que no saben nada de este sector, tienen las gafas de madera y no ven el problema que hay, porque bueno, estamos viendo que en la Unión Europea hay países, como por ejemplo Polonia, que esta invasión de grano ya la prohibieron hace meses, y al final, bueno, pues nos lo comemos todos los españoles. Son productos que llegan con mucha peor calidad que lo que producimos nosotros, entonces claro, no podemos jugar los agricultores con las mismas herramientas que tienen esos agricultores de otros países. Jaime, te está escuchando el presidente de Asaja, Palencia. Buenas tardes, José Luis. Pues estamos viendo que el precio del cereal, que el lonja puede estar en torno a los 200 euros, por dar una cifra redonda y para que nos situemos, estamos viendo que está repercutiendo, por ejemplo, en la superficie de siembra, cada vez estamos más lejos de la cifra de 2 millones de hectáreas de cereal en Castilla y León. Pues sí, bueno, está repercutiendo, primero para que los oyentes también sean un poco conscientes de la problemática, ya no solo es el precio lo que vale, sino que es un cultivo que dependemos después de la meteorología. O sea, depende cómo venga ahora la primavera, pues podemos estar hablando en que podemos tener una producción normal, una producción muy mala, como fue la del año pasado, o una producción curiosa. O sea, generalmente suelen ser producciones normales o incluso muy malas, porque en el 2017 hubo una cosecha muy mala, el año pasado también la hubo muy mala. Entonces, aparte de que encima cojamos poco, pues que esos precios no valgan nada. O sea, que tenemos unas pérdidas enormes ahora mismo en el sector y lo que se nos avecina. Lo que sí que se están negociando ahora, José Luis, es, bueno, a partir de junio, ese grano, ese acuerdo comercial de la Unión Europea con Ucrania se renueva a partir de junio y sí que se han establecido para algunos productos, para el azúcar, para la sabe, para los huevos, pues un freno de emergencia, unas medidas de salvaguardia para que las importaciones no superen las medias de los años 21, 22 y 23. Y el Parlamento acaba de pedir que también se incorporen a esos productos que tienen ese freno de emergencia, los cereales y la miel. ¿Esto sería suficiente para vosotros? Pues no, yo creo que no solo es eso lo suficiente. Hay que recordar, lo primero tenemos que jugar con las mismas herramientas que juega el resto del mundo. Es decir, tendríamos que producir con las mismas armas, con los mismos productos y todo. Recordar, y a mí me gusta hacer mucho hincapié para que los oyentes lo escuchen, que al final, en España, en Palencia concretamente, en Palencia porque estoy hablando hoy, los productos, si entramos en la cesta en la copa, les entramos en la cesta, Jesús Luis, no sé si me escucha, si se puede mover un pelín, un milímetro, porque le estábamos perdiendo, a ver si lo escuchamos mejor. ¿Te arruinan ellos? Yo creo que hay mejor, sí, hay mejor. Vale. Quiero decir que tenemos que jugar con las mismas herramientas, porque nos están trayendo productos transgénicos de otros países, que son mucho más productivos, compiten con otras herramientas, y eso es lo que no podemos permitir. Queremos jugar en la misma liga, queremos jugar con las mismas cartas que el resto del mundo. No puede ser que las grandes potencias mundiales, como los americanos, como los chinos, hagan lo que quieran, siempre como les da la gana, tengan los productos que quieran, y después ellos nos restregan aquí. Y nosotros, porque nuestros políticos no tienen ni idea, seamos los salvadores del mundo. Eso es lo que no podemos permitir. Por último, José Luis, el viernes por la tarde presentó la Comisión Europea su propuesta para revisar la PAC, que es un poco las soluciones que plantean para atajar esta oleada de protestas. Digo que lo presentó el viernes por la tarde, no sé si han tenido tiempo de ver, de conocer esa propuesta. No sé cómo les suena un poco la música de lo que propone la Comisión. Bueno, al final todo lo que se intenta hacer, todo es bueno, como bien decías al principio. Y que pongan un poco de aranceles a esos productos, pues yo creo que puede llegar a ser bueno. Los técnicos que tenemos lo están estudiando, concretamente los técnicos de la Saja, para darle una vuelta. Pero como bien te decías, hay que cambiar bastantes más cosas. No solo eso, sino que se den cuenta que hace falta un agricultor y un ganadero tres veces al día para comer. Entonces no podemos haber sido de ser los salvadores en el año de la pandemia a que ahora los quieran destruir. O sea, creo que tienen que dejarnos combatir y trabajar con las mismas herramientas. No puede ser que los agricultores salgamos al campo y nos sintamos perseguidos. Cada vez que vemos un coche, parece que todo lo que hacemos, lo hacemos mal. Tenemos una burocracia inaguantable, porque hoy para ser agricultor hace falta sacar una carrera de dos máster. O sea, no vale con que tengas la afición y con que te guste. Es algo que, bueno, que está siendo vergonzoso. Y sobre todo que los políticos, que no saben nada, vuelvo a repetir, que no tienen ni idea, ni tienen conocimiento, se dedican a dar una vuelta al día vísperas de las elecciones para vendernos humo, que es lo que nos venden, después se ponen unas gafas de madera durante cuatro meses y ya no ven nada. Ahí tenemos que estar los agricultores y los ganaderos. Ahí tenemos que estar las sopas para también decir lo bueno y lo malo del sector y para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos. José Luis Marcos, pues muchas gracias de verdad por atender en directo la llamada de Vive Castilla y León y que tengan ustedes un buen viaje, en su caso a Palencia, y el resto de agricultores a Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Es la una y treinta y cinco y antes de despedir a Jaime Sánchez Cuellar, te quería preguntar, Jaime, precisamente por las medidas o esas propuestas anunciadas el viernes desde Bruselas, que imagino que vayan a ser tratadas esta semana en esa reunión prevista para el miércoles entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las comunidades autónomas, ¿verdad? Efectivamente, el viernes por la tarde la Comisión Europea presentó su propuesta que el Ministerio de Agricultura ya ha incorporado a su documento que ha enviado a las comunidades autónomas y que el miércoles por la tarde va a negociar entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y dentro de una semana, mañana martes no, dentro de una semana, el próximo martes, se reúnen todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea para seguir, digamos, perfilando y tratar de cerrar este acuerdo. En líneas generales, y por no ser muy exhaustivos, porque son temas quizás más complejos, pero sí que dos pinceladas sobre la propuesta de la Comisión, Iván. Lo primero, hay algunos aspectos, algunas consideraciones que eran en la PAC obligatorias y que pasarían a ser voluntarias. Es decir, ahora mismo la PAC tiene aspectos obligatorios y aspectos voluntarios. Es verdad que esos aspectos voluntarios, que lo llamamos ecoregímenes, tienen una compensación económica. Bien, pues el grupo de situaciones que pasan a tener ese carácter voluntario y que tendrán esa compensación económica, pues va a crecer. Por ejemplo, el barbecho dejaría de ser obligatorio y pasaría a ser voluntario. Lo mismo va a pasar también con la rotación de cultivos. También se va a ser más flexible y tendrá un carácter más voluntario. Igual que el periodo sensible en el que el suelo agrícola debe estar cubierto. Esto, por ejemplo, hace referencia a que hasta ahora, este año, en la PAC del primer año, el año pasado, no se podía arar un rastrojo hasta el 1 de septiembre. Ese periodo sensible se va a modificar. Ya sabemos que, en el caso de España, el cuaderno digital pasa a ser voluntario. También las fotos georreferenciadas, cuando un agricultor tiene un problema y tiene que comunicar la incidencia de su parcela, pasa a ser voluntaria. Es decir, que los Estados miembros van a tener más margen de maniobra para incorporar excepciones a la política agraria comunitaria y va a haber más elementos que van a ser voluntarios. Eso sí, un matiz importante. Quizás aquel agricultor o aquel ganadero que quiera seguir manteniendo un nivel de ingresos similar al de la última PAC, pues va a tener que ir sumando estos aspectos voluntarios. Y un aspecto que quizás no incide mucho en Castilla y León, porque el perfil de las explotaciones de Castilla y León es un perfil mucho más profesional, pero las explotaciones de menos de 10 hectáreas estarán exentas de los controles de condicionalidad de la PAC, que son el 65% de los expedientes. En superficie son menos del 10%, pero en cuanto a volumen de expedientes son el 65% de los expedientes, con lo cual ahí las administraciones se van a quitar buena carga de trabajo. Pues nos vamos a hacer expertos al final en agricultura con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, te escuchamos mañana a partir de las 7 y 10. Compañero, muchas gracias. Será un placer. Hasta luego. De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellar. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. como es de amor a la tierra, no. Es decir que somos la parte de las raíces de donde nacemos, ¿no es nada? Entonces pensando en él se nos ocurre una canción. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Radio y en este momento vamos a coger el puente aéreo para iniciar un viaje que nos va a llevar a recorrer los 7.400 kilómetros que separan la provincia de Palencia de los Emiratos Árabes Unidos. Este mismo trayecto es el que han realizado nuestros siguientes protagonistas. Dos vecinos de la villa de Marcilla de Campos y Naturales de Guardo que son noticia porque han conquistado uno de los países más ricos del mundo. Natalia Molinos y Fran Learte han sido galardonados con el primer premio del concurso global de arte digital de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi. Un reconocimiento que han recogido en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático la COP28. El arte enfocado a cuidar el planeta. Así son las creaciones de este par de palentinos cuyas obras se han expuesto en lugares del mundo como Milán, Marsella, Singapur o Miami. Natalia Molinos buenas tardes. Hola, buenas tardes Iván. Fran Learte ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno y enhorabuena a los dos por la labor que realizáis. Muchas gracias. Vamos a comenzar por ejemplo por Natalia. Cuéntale a los oyentes de Viverradio en qué consiste vuestro trabajo el arte enfocado a cuidar el planeta. Pues ha sido un poco una evolución que ha ido con nuestra persona. Nosotros llevamos 18 años en el mundo del arte digital y conforme se ha ido despertando nuestra conciencia ecológica pues eso se ha ido reflejando en nuestras obras de arte y como bueno el arte es un buen canal de difusión y entonces nos gusta utilizarlo digamos un poco para aparte de que se pueda disfrutar que se pueda también tener conciencia de lo que está pasando en el planeta y a ver si un poco a poco va cambiando esto y llegamos a un mundo un poco mejor. La importancia Fran de cuidar nuestro entorno el medio ambiente porque uno de vuestros objetivos es crear para despertar esa conciencia ecológica ¿no? Sí eso es últimamente estamos muy enfocados a la naturaleza a la ciencia a todo esto y es lo que estamos reflejando en nuestras últimas obras vamos que llevamos ya casi 18 años bueno más de 18 años trabajando en la web y en estas obras digitales y últimamente pues estamos como hace 8 años así ya estamos enfocados casi todas nuestras obras son en la naturaleza toda esta concentración ecológica el cuidado del planeta como estáis juntos podéis responder cualquiera de los dos aunque yo diga el nombre de uno u otro vosotros os miráis y el que queráis podéis responder porque justo os iba a decir que esta labor os ha llevado nada más y nada menos que a ser reconocidos con el primer premio del concurso global de arte digital de la semana de la sostenibilidad de Abu Dhabi que supone recibir este galardón que tiene relevancia especialmente en el mundo del arte enfocado en el cuidado del planeta hombre para para nosotros es un orgullo que además de reconocernos la calidad de nuestro trabajo pues se se involucre esta parte que nos preocupa entonces bueno si de alguna manera conseguimos en alguna gente que todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando que empiece a pensar que hay que cuidar el planeta y que todo esto tiene que ir cambiando a mejor para que el futuro sea viable pues para nosotros va genial y si ya te reconocen en otros países en estos perdona no en estos entornos además en un lugar como Abu Dhabi que es uno de los países más ricos del mundo no sé qué os pareció por ejemplo estar allí bueno fue una experiencia muy diferente a todas las que habíamos vivido además no solamente estuvimos en Dubái estuvimos dentro de la COP28 porque el premio se otorgó en una parte bueno había habido habíamos estado asistiendo a todas las actividades de la COP28 con líderes mundiales hablando de de los cambios que quieren realizar y claro para nosotros vivir esa experiencia tanto como artistas como para como gente que estamos preocupados por cómo va a cambiar todo esto que van a hacer las grandes empresas las grandes corporaciones y los gobiernos para involucrarse también en el cambio climático pues fue una experiencia realmente positiva no me imagino lógicamente que tuvo que ser una auténtica pasada como bien está comentando Natalia el proyecto ha sido recogido en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático la COP28 que se celebró en Dubái en Abu Dhabi esta extinción la lograsteis con una de las imágenes del proyecto Morgazma ¿qué es Morgazma? ¿en qué consiste este trabajo? Pues Morgazma es un proyecto sobre la naturaleza pero está basado en lo que pasaría o sea en la regeneración de la naturaleza cuando se acaba por ejemplo todo que la naturaleza siempre resurge y al final es la que manda entonces está basado en ese concepto y son una serie de imágenes más un vídeo de presentación que trata sobre todo ese concepto y una de las imágenes es la que fue seleccionada para el premio ¿cuál fue esa imagen que mostraba que transmitía? esa imagen es una parte que está como si dijéramos una escultura en el centro de un iceberg y de ahí es una escultura como metálica con partes metálicas partes doradas plateadas y la naturaleza se impone ante esa escultura que es como si digamos restos de la humanidad y aún así la naturaleza se regenera y puede con todo eso es un poco el concepto general de toda la obra que bueno tenéis obras que se han expuesto en lugares del mundo como Milán como Marsella Singapur Miami ahora estamos hablando de Dubái casi nada es una auténtica locura imagino que estéis muy muy felices por este reconocimiento a nivel internacional sí sí además bueno este año también ya tenemos varias exposiciones cerradas ahora tenemos una en Vilanova de la Gertrú la comisaria de las betivigas luego tenemos otra en Suiza también ahora en marzo y hemos expuesto en Berlín en enero o sea que es uno para ahora mismo estamos con un montón de exposiciones y tenemos varios proyectos por ejemplo en Lisboa en septiembre tenemos un proyecto también muy importante dentro de un festival que somos cabeza de cartel y también vamos a hacer una parte que será el nuevo proyecto que si quieres luego te contamos que vamos a hacer aquí en Marcia que vamos a reunir tradición con tecnología y dentro de en un marco de cerámica de tradición y entonces vamos a hacer parte de ese proyecto en esta exposición más una parte digital que es lo que vamos a exponer me lo habéis dejado muy fácil me lo habéis puesto votando porque habéis hablado de Marcilla Marcilla de Campos una pequeña localidad un pequeño pueblo de la provincia de Palencia claro estamos hablando de Lisboa de Berlín de Suiza de Milán de Miami pero claro vuestra historia comienza vuestro origen está en la provincia de Palencia contadnos cuál es la historia de Natalia Molinos y de Fran Learte bueno nosotros somos originarios de Guardo por ejemplo toda mi familia es de Guardo paterna abuelos etcétera etcétera echando para atrás el árbol genealógico Fran llegó un poquito más tarde pero también es palentino aunque tiene origen zamorano también y gallego pero bueno el caso es que nosotros nos criamos en Guardo lo que pasa que en los pueblos es lo que nos pasó a nosotros que nos tuvimos que ir a estudiar fuera estudiamos en Palencia en Valladolid en Salamanca y finalmente acabamos viviendo 18 años en Madrid ya llegó un momento en el que vimos que eso no era lo que queríamos para el resto de nuestra vida digamos y entonces nos animamos a volver a Palencia no sabíamos dónde dónde volver pero aquí tenemos un apasionado de Marcilla de Campos que nos animó y que nos está echando una mano para todo un proyecto que tenemos ahora en el futuro y aquí estamos en Marcilla de Campos encantados nos han recibido con los brazos abiertos el pueblo formamos parte de una asociación que es Marcilla Viva que quieren potenciar todo lo que pasa en el pueblo y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena artístico y todo el resto de los habitantes del pueblo que no somos muchos pero nos apoyamos aquí y estamos encantados estamos encantados vamos a situar a los oyentes de Vive Castilla y León Marcilla de Campos está en la provincia de Palencia ¿dónde se encuentra exactamente? pues está a cuatro kilómetros de Fromista está entre Fromista y Osorno y está de fácil conexión con Fromista con Osorno porque Marcilla es un pueblo muy muy pequeñito no tenemos bar no tenemos tienda tenemos que movernos para comprar pero se vive muy tranquilo ¿de cuántos habitantes estamos hablando? bueno pues censados creo que somos unos 50 pero viviendo continuamente en el pueblo pues este número baja un poquito ahora mismo no sé viviremos en invierno unos 20 habitantes o algo así luego en verano ya esto crece pero vamos nosotros estamos encantados con los que estamos aquí tenemos muy buena relación con todos y nos hemos ya veníamos al pueblo y veníamos llevábamos viniendo varios años pero ahora ya que estamos aquí establecidos nos estamos acoplando muy bien a la vida rural comentaba antes Fran luego si quieres te cuento qué ideas tenemos o cuál es nuestro próximo proyecto bueno ya estamos hablando de Marcilla de Campos si no me equivoco el proyecto tiene que ver con el pueblo con un taller a ver contándose un poquito cuál es ese plan que tenéis entre manos pues queremos abrir un atelier de cerámica creativa aquí en Marcilla de Campos que lo que queremos es reunir tradición la tradición alfarera y luego mezclarlo con las últimas tecnologías impresión en 3D de cerámica impresión en 3D y bueno inteligencia artificial es un poco una combinación entre tecnología de última generación y la tradición de toda la vida de maestros alfareros hablamos de alfareros dime Natalia hemos estado hemos estado bueno una vez que decidimos dar este paso que ha sido un paso muy meditado y claro hemos dejado toda nuestra vida en Madrid etcétera entonces antes hemos estado conociendo toda la tradición alfarera que hemos podido aquí en Castilla y León hemos estado en Portillo hemos conocido a varios alfares a Javier a Chusma etcétera luego hemos estado también en Paredes de Nava con Ceínos que nos han estado pues hablando de cómo trabajan cómo ellos hacen alguna pieza tradicional también hemos estado en Astudillo con Javier que es el último alfarero que quedaba en Astudillo que ya se jubiló el año pasado y bueno nos hemos dado cuenta también de que toda esta gente que hemos conocido que son alfareros y que están cerca de la edad de jubilación o recién jubilados no tienen relevo generacional entonces nuestra idea en un principio era venir y hacer nuestro trabajo que es digital es obra digital hacer físico la mayor parte de lo que se pueda porque algunas obras tienen un imaginario que es imposible llevar a hacer obra física pero claro al aprender intentar aprender todo lo que pudimos de la alfarería nos hemos dado cuenta de que si alguien no sigue con la tradición se va a perder entonces hemos que ya nos gusta nosotros ya nos gusta todas las cosas tradicionales entonces hemos decidido que vas a ser parte tradicional mantenerlo utilizar arcilla incluso si podemos utilizar arcilla de la zona y entonces a generar piezas tradicionales mantener algunas originarias otras darle un toque más a nuestro estilo un poquito diferente a la vez que mezclamos que es lo que es nuestro trabajo del día a día que son las últimas tecnologías diseño en 3D inteligencia artificial etcétera que bueno que bueno claro porque habláis de esa falta de relevo generacional en sectores como la alfarería como la artesanía claro esto sobre todo se agudicia todavía más en una comunidad como Castilla y León que estamos hablando pues de esa España vaciada de esa España rural yo no sé si estáis conociendo os voy a hacer la pregunta al contrario gente joven nuevas generaciones que se interesen también por lo que vosotros hacéis y que quieran sumarse al proyecto o que se estén interesando por ello y decir oye yo también quiero formar parte de esto y acabar con esa falta de relevo generacional pues de este tema en concreto bueno estamos conociendo a gente que sí que son artistas y que sí que igual están interesados en la artesanía por ejemplo en Belilla de Tarilonte hay un chico que trabaja el metal y la forja que también tiene una parte artística que bueno posiblemente trabajemos juntos y algún artista más pero también sí que estamos conociendo a chicos que están en los pueblos de alrededor que tienen proyectos muy interesantes por ejemplo hay unos chicos que están guardando todas están haciendo un banco de semillas súper interesante de las plantas autóctonas de la zona y ellos están investigando tienen un huerto ecológico hemos visto que hay gente que sí que está volviendo y que está haciendo unos proyectos que realmente nos parecen muy interesantes el vuestro ya os digo yo que sin duda lo es y por eso habéis sido reconocidos internacionalmente no es lo que que os lo diga yo ahora en Vive Radio y por eso queríamos mostrar vuestra historia lógicamente a todos los oyentes para que se conozca en Castilla y León y más allá de nuestras fronteras porque como decimos habéis conseguido exponer vuestras obras más allá de las fronteras de nuestra comunidad de España en lugares como Miami como Milán o en este caso como Dubái y recibir un reconocimiento un premio en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático Natalia Molinos y Fran Learte la verdad es que ha sido un verdadero gusto compartir estos minutos con vosotros conocer vuestra historia y desearos la mayor de las suertes que es muy importante apostar por este tipo de proyectos que se dedican principalmente a cuidar el planeta y además si se hace en un municipio de Castilla y León de la España vaciada como es Marcilla de Campos pues todavía muchísimo mejor enhorabuena a los dos y muchísimas gracias muchas gracias a vosotros gracias Iván gracias Iván y los cinco minutos que faltan para llegar a las dos de la tarde los vamos a dedicar para hablar con una protagonista una arqueóloga burgalesa que acaba de ser reconocida con el premio Espeleo 2024 ella es Ana Isabel Ortega Ana Isabel ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes y lo primero enhorabuena por este reconocimiento vale gracias premio Espeleo 2024 otorgado por el grupo de Espeología de Villa Carrillo ¿qué supone este premio para usted personalmente? ¿y qué significado tiene este reconocimiento en el campo de la investigación y de la arqueología? Pues para mí supone o ha suponido un evento muy emotivo porque el grupo de Espeología Villa Carrillo es un grupo modesto pero que hace cosas increíbles entonces es el reflejo de cómo personas aparentemente normales pueden hacer eventos muy singulares Usted ha sido bueno su labor está centrada en la arqueología y la prehistoria con especial interés además en los entornos cársticos ¿qué son los entornos cársticos? para que lo entiendan los oyentes de Viverradio Pues mira los entornos cársticos son todos aquellos entornos calizos que el paisaje está dominado por la caliza como puede ser la Corriera Cantábrica o puede ser la orla periférica del sistema ibérico son las calizas que estamos teniendo o que vemos en nuestro entorno en nuestro entorno la Junta de Castilla y León pues tenemos tanto las calizas cretácicas que corresponden a la Corriera Cantábrica y a esta orla periférica del sistema ibérico pero también están las calizas de los páramos que está en el centro de la cuenca esas calizas son un poco más jóvenes o son más jóvenes y por lo tanto se disuelven un poquito peor y entonces no tenemos esas grandes cuevas en las calizas es donde priman las cavidades Estaba hablando usted de las cuevas exclusivamente por ejemplo en la provincia de Burgos y si ampliamos a Castilla y León lógicamente son muchas más pero según su inventario hay unas 3.000 cavidades naturales en la provincia burgalesa más de 650 han tenido ocupación humana estamos hablando que en este caso Burgos y Castilla y León bueno es un territorio excepcional en cuanto a este tipo de territorios Sí el reborde en Castilla y León lo que tenemos es en León en concreto el foco central de la cordillera cantábrica la zona sur de la cordillera cantábrica pero luego tenemos en el norte en Palencia León, Palencia y Burgos tenemos ya las extribuciones de la cordillera cantábrica por decir la parte más meridional de la cantábrica y ahí tienes muchísimas cavidades tanto verticales simas en las que la ocupación humana es mínima pero también a veces ha habido en León hay ejemplos impresionantes y luego lo que tenemos son las cavidades horizontales la ocupación humana principalmente está en las cavidades horizontales que es fácil porque bajar simas muy profundas pues necesitas de una tecnología y de unos medios que no disponían hace tantos años atrás ¿no? entonces en eso en eso sí que es excepcional y Burgos lo que sí que tiene es en todo esto lo que se llama la plataforma la plataforma burgalesa y que llega todo hasta todo lo que son las zonas de las merindades que llega hasta Álava Vizcaya y por el y por el oeste a Palencia y continúa luego ya hacia León pues ahí lo que sí que tenemos son muchas cubas muy horizontales grandes algunas son muy grandes pero fáciles de fácil acceso y además estamos en un punto estratégico es la penetración hacia el interior de la península estamos ahí con el con el Valle del Ebro que por el Valle del Ebro subía la población había migraciones desde Mediterráneo hacia el norte en época del Neolítico pero luego también en esa conexión entre el Ebro y el Duero que representa la zona noreste pues esta es la riqueza lógicamente con la que cuenta Castilla y León como nos está comentando Ana Isabel Ortega nos acercamos a las 2 de la tarde y les tenemos que dejar en compañía de los servicios informativos de Viverradio Ana Isabel gracias y enhorabuena por el premio gracias a ustedes hasta luego